Hola, mi nombre es Luis Augusto Vaca, vengo de Guatavita de la vereda Montecillo y nuestra empresa se llama Agroartesanamente. Desde aquí de Silvania voy con el corazón hinchado de emoción y estoy que me llego para trabajar allá, porque todo lo que he aprendido acá, todas las enseñanzas que hemos recibido, indudablemente las voy a aplicar allá. Me quedó claro el tema de los fertilizantes agroecológicos, me quedó claro el tema del manejo de insectos sin necesidad de utilizar pesticidas, de utilizar fungicidas. Todo lo que tenga que ver con la liberación de sustratos químicos es con nosotros, es decir, agroecología, alimentos limpios. Estoy que salgo de aquí volando para aplicar mañana mismo, tan pronto llegue, en mi pedacito de tierra, por lo menos una huerta circular.